Sí, eso es, mis mejores deseos para todos ustedes, mis amigos. No los conozco, no me conocen, pero bueno. Los mejores. Vale, ahí les va, mi amigo. Oh, sí, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh si, muy bien este dibujo de Danshinkan. El creador de ángeles de Dragon Ball Super, muy bien por ellos, así es, faltan solo 5 minutos y se acaba el año, claro que si mis amigos, muy bien, otro año comienza, otro año comienza nuevamente por todas las blancas de rastros, les va muy bien este dibujito que hice del maestro de Shinkan, de Dragon Ball Super, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal?